ojo señores que poquita gana hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como ustedes creerme o lo prometo que este es el peor vídeo que os puedo de esto es lo que menos me gusta de todo que poco me gusta que poco señora limpiar guau joder mira señores sábado nueve y cuarto de la noche nueve y cuarto tengo que dormir porque estaba ya muerto hay que poner esa jaula y cambiar os lo juro que no tengo ganas vamos vamos a empezar con las invitaciones vamos a ver después de igual yo hago las cosas de verdad yo sé es como ignacio yo estoy cuadrado no lo siguiente hiper cuadrado la cabeza te dice no vaya no vaya no no vaya no hagan nada y ahora no estoy en esa situación no tiene nada nada te van a irme a ver abajo y verme un poquito los hermano una película yo que de un benéflix y ya está claro que eso está lo guapo esto está lleno de mierda esto no te lo va a hacer nadie podemos empezar pero tengo ganas a ver si arrancamos porque es que manda cojones bueno pero mira la invitación cuánto dinero vamos a empezar pues mira me ha gastado nada más los tapes y la mierda que 138 euros en la mierda este en la mierda este 138 pero claro porque me ha gastado de dinero por mirar por aquí entra entero sobrado porque el tiempo y más de falta vamos texto lleno de mierda todo todo normal es que también alguien un pedaguales y otros la cárcel la cárcel estaba de 135 pavos como la de al 90 que tengo la propuesta porque bueno le faltaba la casa y esto venía de pie o dios que se ha cambiado de negociando 90 a lo juro no te vuelvo el hasta ladro del mío y vamos a comenzar poquito te lo juro lo juro para que me están pegando batido la espalda no tengo ninguna 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 vamos a ver que voy a empezar creo que voy a echar no esto que va esto no lo puedo menear poner todos los casarros por aquí y desmontando para ir dejando los cuatro casarros y empecé a desmontar la de que me ha dado un clic y voy a continuar ya lo en fin señores mirad mira lo que parece hombre parecía que estaba sucio no pero mira qué es lo que he hecho pues mirad he cogido he desmontado todas las aulas una por una que están aquí todas las rellas de parte de abajo y separadores para que para que mañana nos vamos a meter toda la parte frontal he quitado me quedas todo aquí que tanto hay acumulado los papeles tenemos todos los casarros llenito de agua este de estar llenando diréis porque no utilizan microondas y yo tuviera que meter estos microondas yo termino en el 2027 de bombazo de no no esto todo un golpe y fondear por los lados lo veo no como está todo todo ahora tiene que estar un día darle que te pego está he quitado todos los casarros todos los casarros por aquí la basura he aprovechado el top gris este gris estaba todavía puesto en los comederos ahí hemos tirado toda la basura en fin que mañana lo que voy a hacer lo primero es limpiar esto limpiarlo lo voy a poner en la otra sala en la ya después a la mesa voy a ponerlo todo limpio la otra sala por trozos voy a limpiar esto y lo desmonto primero limpiarlo y desmontarlo porque porque todo va en aquel lado y empiezo a montar esta parte y de miente que desmonto y desmonto y se va resecando y limpiando toda esta porquería voy a ir limpiando toda esta parte a veces me puedo friar a veces os puedo explicar limpio esto limpio 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 eso limpio esto desmonto jaula la pongo limpio esto desmonto esto de aquí todo desmontado me lo llevo a aquel lado de allí con los tacos y los tornillos pero llevo a aquel lado de aquí empiezo a montar ya también la de 90 que están limpias ponerla y empiezo más o menos a programarla por como donde van a ir y si va a ser yo bueno a programarla donde va a ir y ya está termino lo pongo allí saco otra talega de aula la pongo en aquel lado y ahora empiezo con la calle a limpiar fondear a fondo a que lo veréis a fondo a todo todo con la calle para darle incondición en la bandera y todo porque esto no lo voy a desmontar lo que me montaba de la jaula pero esto de aquí dice que aquí y esto hace que aquí pero esto lo voy a dejar limpio ya lo veréis vale voy a ponerlo por una parte de hoy sábado porque mira ahora que la 11 y 7 que por cierto no es el grupito ya sabéis la asociación nitológica online la más grande pero coño aquí a todos mis socios 76 en 20 minutos que parece que no tenéis vida humana para hablar ya pero bueno estoy entretenido y hablando en el grupo de todos un entretenido a punto de la asociación nitológica online que os estamos esperando vale esto voy a cortarlo y después continuamos vamos a meterle lejía y mañana continuamos segunda parte un clic gracias señores gracias por verme hasta otra buenas señores domingo y me acabo de levantar las 12 y 12 de la mañana envío gratis y en 6 y ya lo sé 12 y 12 la mitad estaré levantando comida de este de aquí solito ya he quitado todo el módulo completo todo es todo lleva levantado de las 7 de la mañana 9 yo me estoy lo que ha dormido nada yo duermo poco 6 6 o 5 horas pero profunda pero bueno he quitado el módulo completo ya he limpiado de la mitad y lo que estoy yo pensando porque estoy aquí liado con la cárcel con todo mira todas las rejillas todas están las rejillas que limpiar mira la agua como se queda tenemos la que la reja nueva 9 9 mira está la retirada al agua pero quería que la viera y el agua 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 como el pared de sopa marico mierda pero mierda 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 que es lo que estoy yo pensando que quiero que voy a coger menos la del fondo bueno hasta la del fondo toda incluso esta de aquí todas todas voy a limpiar todas las rejillas todas todas porque porque nada que limpia todas las rejillas todas las rejillas la meto y yo voy acumulando las aulas completas a mí me podéis comprender ahora lo que me queda son los laterales que estoy limpiando todos los laterales y los frontales de las primeras 15 aulas que van allí que son las 15 aulas que vienen acá lo bueno acción de valor hicieron que ya los prepararemos también esto un poquito a poco aquí está el sistema automático todo para colgarlo una madre de cuatro tacos se cuelga y se acabó no hay aquí más tus días se cuelga ahí y ya está todo para limpiado todo esto lleva todo limpio esto le pondré las leyes esto le pondré también luces y bueno a lo que vamos a lo que vamos que lo que yo voy a coger limpiar absolutamente todas las rellas coger de ahí con las rellas limpias se las pongo a estos de aquí a todos los rojos y amarillos le pongo las rellas las meto todo a la va todo todo y empiezo de montar aulas por aulas vamos a empezar y vamos nada más que baje toda esta aula toda esta aula le voy a quitar los módulos y bajarla para abajo y quedará a esta altura de aquí para abajo hasta el suelo una cosa como esta de aquí más o menos un poquito más baja incluso diría queda más baja con lo cual yo puedo acceder a los paros de arriba sin escaleras y sin nada esto queda más bajo y quito esos obstáculos para abajo vale eso por ahí esto por aquí y aquí seguimos que son las 12 y cuartos tomar la media mañana porque estoy muerto pero bueno señores para que veáis que cuando yo me pongo el pongo solito por la cárcel pues nadie me está ayudando nadie 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 se cogió todos los estos no tiene 100 pero bueno ya algo de luz se le está viendo voy a tirar el agua me mete toda la rejilla aquí y continuamos vale un clic y ya voy yo un poquito más para adelante como mentir pero bueno señores que bomba mierda no mira cómo queda esto nuevo y la cora el domingo 8 y 10 9 9 9 citó el será ahora que esto ha quitado mira la vía de cómo quedado esto parece nuevo pero bueno ahora tenemos que esperar un par de días a que te seque bien para poner el papel y esto mañana por los agotó mirar la talega mierda lo que se pone en negro de la porquería del pigmento rojo y esto de aquí lo mañana lo sacamos lo limpiamos lo ponemos y esto ya después empieza cuando queráis esa paro nuevo pero mirad nuevo no lo siguiente nuevo bien hecho en tiene se ha dicho las cosas como un después de esto no me gusta para nada pero bueno aquí colocaremos lo tranquilamente pondremos quito la rejilla y a montar ya montado dice pero bueno me ha cargado cuantos días 40 40 145 y 15 160 160 160 menos menos 40 por 120 aulas más cargados limpiando más esto más de montar esto en un día y poco por fin señores espero que os guste el vídeo ya sabéis la tienda el canario puntocom ya sabéis que aquí el teléfono somos los número uno gracias por verme ahí gracias por estar suscríbete dale a like y hasta otra vez los canarios está abierto un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego lo dejamos aquí hasta luego